¡Ahora sí, que sí! La cosa tiene que secar duro y se seca rápido. Se seca rápido, muy rápido. Ya, ¿todos sacaron el molde? Sí, como ya sé. Entonces, como todos ya sacaron un molde, vamos a poner esto debajo del papel, por si acaso. Y le vamos a echar esto, ¿ya? Tenlo ahí, Cristóbal. Con mucho cuidado y que no se dé vuelta. Desde abajo, desde abajo, desde donde yo tengo la mano. Tenlo ahí. Eso, tenlo ahí. Es tu turno. Desde abajo. ¿Esto se hace aquí en agua? No, se seca solo. ¿Y si cae en la mano? Después se lava. Mejor pon tu mano abajo. Está poniendo poquito. ¡Tiene un hoyo! ¡Tiene un hoyo! Ahí lo vamos a sacar, ¿ya? A mí no. Entonces pon tu mano bien. Ponlo aquí así, ¿ya? A mí no me coge. Ya. ¿Tiene un hoyo? ¿Tiene un hoyo? ¡Tiene un hoyo! ¡Tiene un hoyo! ¡Tiene un hoyo! ¡Tiene un hoyo! Gracias por ver el video.